Chicos, bienvenidos a un episodio del Real Unión Espectral Pero vamos con esta segunda temporada Y... bueno Hay una cosa que no os he enseñado Y es la inscripción de plantilla Bueno, a ver, os la puedo comentar la inscripción de plantilla Pero vamos, son los mismos 25 jugadores Porque no ha habido fichajes, porque es una serie sin fichajes y sin nada Pero bueno, podéis... Os voy a poner ahora en pantalla la inscripción de plantilla Que la tendría que haber enseñado en el anterior episodio Pero vamos, que esto... Es una tontería, ¿no? Es una tontería porque son 22 jugadores Caben todos, evidentemente De hecho, hay tres huecos libres Que son de las tres reservas que han salido Y... y nada Mira, os la pongo así visualmente Para que la hagáis unos segundos Y ya está, ¿no? Y todos felices y contentos Estamos en el mes de diciembre, chicos Quedan cuatro partidos para acabar el año Tres para acabar la primera vuelta Tenerife, Málaga y Oviedo Cuidado al Málaga Cuidado al Málaga porque es líder, evidentemente Pero no hay que... Olvidarse tampoco de Tenerife y del Oviedo El Alavés será el último partido del año Aunque eso ya entraremos... Será parte también de la segunda vuelta Y... Ahora mismo estamos en una buena situación, evidentemente 34 puntos El líder suma 35 Estamos en tercera posición Es verdad que por atrás vienen apretando Y... ¿Qué a la que perdamos dos partidos? Lo sabemos, probablemente Pero... Tiene que hacernos perder esos dos partidos, ¿eh? Que tampoco es fácil Creo que solo hemos perdido dos, ¿no? En todo lo que va de temporada Es que solo hemos perdido dos partidos, ¿eh? El Málaga ha perdido uno Y después el que menos ha perdido Hemos sido nosotros Ojo Es que estamos haciendo una... Una buena temporada en ese sentido ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues tenemos al Tenerife Tenemos al Málaga Tenemos al Oviedo Tenemos al Alavés Ojo, podríamos hacer la trampa Bueno, a ver la trampa Podría jugar contra el Málaga ¿Por qué no? No es un equipo De simulación visual Podría jugar contra el Málaga Voy a jugar contra el Málaga Sí, sí, sí Voy a jugar contra el Málaga Pero antes del Málaga El Tenerife A ver, ¿contra el Tenerife qué? Porque, claro Por mucho que ganemos al Málaga Si no ganamos al Tenerife Pues nos caemos también ahí un poco Vamos a ver El Tenerife Tenerife Quiero jugadores... Quiero jugadores felices, ¿eh? Quiero jugadores felices William, no sé qué le pasa a William William, no sé qué le pasa No sé si igual está descontento Por el tiempo de juego Si es por el tiempo de juego Bueno, vamos a banquillo un poquito, ¿vale? Vamos a poner a Johnny En el lateral derecho Y... Venga, no vamos a tocar mucho más Poquitos cambios Poquitas modificaciones Para intentar ganar al Tenerife En la maravillosa simulación rápida Que todos adoramos Sí, yo ya sabía Sí, yo ya sabía El Adi ha fallado un penalti Y ha marcado en el mismo minuto Pues... O ha marcado el rebote del penalti O... O... O han hecho magia O han hecho magia Ha marcado en Rejuán para nosotros Empatamos contra Tenerife Sí, yo sabía Sí, yo sabía Sí, yo sabía Sí, yo sabía Chicos Sí, yo sabía Bueno El chino Vale, lo que me hago de posición Para subir filigranas Pues nada A ver, lo bueno Voy a jugar ahora contra el Málaga Si ganamos al Málaga Vamos a pasar al Málaga El Cádiz El Cádiz Bueno, espérate Es que el Cádiz ha jugado dos partidos El Cádiz tiene un partido más Pero me saca cuatro puntos Me ha adelantado la clasificación ¡Ay! Qué bien, ¿no? Qué maravillosos empates Contra el Tenerife Pues mira Vamos a ganar al Málaga Y calladitos todos Y calladitos todos A ver ¿Crees que tienes equipo suficiente Para seguir este ritmo? Yo creo que sí Que de hecho Deberíamos haber sumado más puntos Hemos tenido No sé cuántos empates, tío Yo creo que hemos empatado Más partidos de los que hemos ganado De verdad os lo digo Ahora lo miramos Pero yo creo que hemos empatado Más que ganado Y si no es más Muy, muy cerca Muy, muy cerca Y con esto termina la rueda Sí, con esto termina la rueda de prensa Sí, ya sé que con esto termina la rueda de prensa ¿Cómo estamos de víctores y empates? 9-8 Si es que prácticamente hemos empatado Lo mismo que hemos ganado Siendo un equipo Yo creo que es bastante mejor Que los de la zona baja por lo menos Pero bueno, no pasa nada Llegamos ahora contra el Málaga Llegamos al Málaga Y ya está Hay callitos todos Ya está Y no hay más De hecho, mirad Que voy a ir Voy a ir con los titulares, tío Con los mejores Quiero a los mejores para jugar este partido Quiero a los mejores Los mejores son estos Vamos con los mejores Cambiamos mi equipación Porque esto de ir con dos equipaciones blancas Pues yo no entiendo muy bien Por qué lo hace el juego Y... Eh, la dificultad Clase mundial No voy a jugar en Leyenda No lo dice el anterior episodio No lo voy a hacer ahora tampoco Y contra el Málaga, chicos En la Rosaleda Ah, mira Está el estadio de la Rosaleda No jodas No lo sabía No sé por qué está el estadio de Málaga En el FIFA Bueno Eh, chicos En la Rosaleda Contra el Málaga Vamos A Jugar un partido muy importante Contra uno de los mejores Equipos de esta temporada Lo estábamos viendo Y vamos a ganarlo Vamos a ganarlo, vaya Por mis huevos que vamos a ganarlo Qué buena esta Qué bien ha entrado Eddie Eddie Fuera Joder Qué buena contra esta Carlos, Carlos, Carlos ¡Carlos! Que vale ese tiro cruzado Que marca el primer gol Vamos, Enre Juan Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos en esta contra, chicos Con William Con Enre Juan 0-2 Mierda, tío Madre, ya hay un gol Que mete el Málaga Uy, difícil de defender esa jugada, eh Eh, 1-2 Cuidado Qué buena esta Vamos, Ariel Hostias Qué es eso Qué bien, Carlos Vámonos Esta es buena Esta es buena Uy, lo que has sacado, tío Era la última Prácticamente de la primera parte Ahí se va a acabar Joder, era muy buena la jugada, eh Era muy buena la jugada Una pena que no haya acabado un gol Pero bueno, estamos unos dos al descanso A ver, estamos llegando Estamos llegando Yo creo que el tercero podría haber caído ya Ha caído El Málaga ha tirado una vez Son estas cosas, ¿no? El Málaga ha tirado una vez Ha sido una jugada La que además estaba chino mal colocado Y me he quedado con un central Para dos atacantes Y... Era imposible defender eso Vamos a ver si marcamos otro Para dar seguridad a esto, eh Porque no me gusta estar ganando solo de uno Qué bien, Juan Eddy, 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 Eddy La sacó el portero, de verdad Vámonos ¡Vamos! Ahí está Espetra y Junior Todos a callar Todos los revolucionarios A callar Qué bien, Carlos Con Gabriel Gabriel, Gabriel, Gabriel Gabriel, Gabriel El 1-4 Ahora sí van a entrar los goles, chicos Qué bien entra Eddy Qué bien entra Eddy Qué bien entra Eddy Eddy, 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 Eddy Que lo estaba buscando todo el partido Y por fin llega a su gol Pues chicos Eso está acabado ya Minuto 92 1-5 Goleado al Málaga Miréis Subo la dificultad Bueno, ya veremos Ya veremos Ya veremos Ya veremos Lo importante es que hemos halado el partido Que hemos goleado Y que... Creo que igualamos al Málaga En la clasificación Con esta victoria Ya, buen partido Buen partido, la verdad Eh... No hay mucho más que decir Ha sido un buen partido Haber estado bien los de arriba Bien en el medio Bien en defensa Bien en todo El Málaga ha marcado En un tiro que ha tenido La verdad En la realidad Es que no hay más Aquí podéis ver un poco Las notas del partido Y bueno Pues bien El MVP ha sido para Eddy Macius Eddy Macius ha llevado el MVP En Rey Juan también muy bien Sebastian Gabriel Spectre Junior Aunque algunos lo quieran mandar al banquillo Bueno Está bien Está bien Está bien Pues nada 1-5 Victoria Tres puntitos Y a seguir Chicos A seguir ¿Con qué? Pues no sé Con lo que me parezca a mí ¿Os veis capaz de continuar la racha? Sí A ver Queda un partido para acabar la primera vuelta Sí Seguiremos sin victoria Yo creo que al menos un partido más ¿Esperabais un partido más reñido? Sí Sí, sí Sí Eh... Ganar os acercaría Segundo clasificado de la liga Así que es una gran victoria ¿Todo ha salido como esperabas? Sí, claro Ha salido todo como esperábamos Victoria Recortamos tres puntos al Málaga Y no sé en qué posición quedamos Pero, hombre Estamos ahí en la lucha Estamos ahí Mira Segundos Segundos a un punto del Cádiz Empatados con el Málaga Con un punto menos El Huesca Tres menos el Valladolid Cuatro menos el Sporting Que es sexto Es que Creo que tampoco estamos tan seguros en el playoff Porque el séptimo ¿Cuánto es uno? El séptimo tiene 33 Son cinco puntos Cinco puntos se te van en nada Cinco puntos se te van en nada Así que Estamos ahí Segundos ahora mismo Pero Pero no está nada Nada asegurado Ni mucho menos Bueno, Sebastián Gabriel Vuelve a la posición de MCO Después de entrenar Como Medio centro El rendimiento defensivo Parece que este es el entrenamiento Que más Rápido le hace subir Así que Vamos a dejarle este Bueno, el entrenamiento Plan de desarrollo Vamos a dejarle este Bien Obviado Es el último partido Chicos De la primera vuelta Y parece que voy a tener que hacer rotaciones Parece que el equipo está Físicamente un poquito Tocado Venga, Mike fuera Para que entre Johnny Si no es Petre Johnny o Tony están bien Eddie Matthews Se va a caer Para que entre Steven También se va a caer Bastián Para que entre Sebi Ya mucho cambio En el medio Y arriba Renovación en las bandas Demon y Eli Partner En lugar de Demon Demon y Eli Partner En lugar de Carlos Y de William No sé qué hay de hecho Me llevo a Santino Porque Demacios está Bastante quemado Bastián Retomar Lo voy a poner en el banquillo De hecho Me lo voy a poner bien en el banquillo Porque creo que Cuanta más valoración tengas En el banquillo Mejor Yo creo que Yo creo que sí Cambio esto todo de posición Zurdo a la izquierda Diestro a la derecha Y listo Listo para enfrentarnos Al Oviedo Chicos Último partido De la primera vuelta Acabaremos en puestos De ascenso directo Incluso Primeros Puede pasar No lo sé Dependerá de que no empatemos Como hemos empatado mil veces Ganamos al Oviedo Venga vamos Dos a uno Venga Enre Juan y Steven Venga Va Y ahora depende De lo que haya pasado Con el Cádiz El Cádiz ha ganado El Cádiz es líder Nosotros somos Segundos Terminada ya La primera vuelta Párate Párate Para ver como queda ahí Ahí está 41 puntos 42 el Cádiz 41 también el Málaga 38 el Huesca 35 Sporting 35 Valladolid El primer equipo Fuera de la playoff Es el Árabes Con 34 7 de distancia Vale Hemos distanciado Un poquito más Vale Que equipos añadimos Para la segunda vuelta Que no estuviese en la primera Pues evidentemente El Málaga El Huesca Y el Sporting Vale De los 5 que teníamos en lista Que eran Valladolid Girona Mallorca Alaves Cádiz Solo están arriba Valladolid Cádiz El Alaves Está séptimo Mallorca está noveno Y Girona décimo Pues así está Así está ahora mismo el tema Así está ahora mismo el tema Chicos Por aquí datos Oye ¿Alguno que se haya colado? Mira Enres Juan se ha colado ya En el top Top 8 que viene aquí De goleadores Con 10 goles A 5 de Gasama En el Valladolid No va a ser Pichichi Ni mucho menos Pero bueno Lleva 10 goles ya Lleva 10 goles Y queda toda la segunda vuelta Está bastante bien Está bastante bien Por cierto Nos queda un partido Que es este del Alaves Y justo después Nos meteremos ya En el mes de enero Donde también empieza la copa Así que mucho ojo también a eso Podríamos aprovechar Para ver Sí Podríamos aprovechar Para ver las estadísticas A mitad de temporada Porque mitad de temporada Es justo ahora Hemos terminado arriba de la vuelta Es verdad que está El último partido del año Ahí en contra de la V Pero eso es ya segunda vuelta Aquí podemos ver Aquí podemos ver Lo que nos interesa Que es que Alex Adami Por ejemplo Lleva 3 puertas a 0 En 13 partidos Son grandes números Así es muy difícil Así es muy difícil competir Y aún así Ojo Estamos segundos Juan lleva una En 8 partidos Tenemos a Facundo Jiménez Ha jugado 11 partidos Tony 17 José López está ahí Creciendo el start Jota lleva 10 partidos Johnny lleva 12 Mike lleva 10 También Hostia Johnny lleva más partidos Pero claro Johnny habrá jugado más De suplente también Santino lleva 8 partidos O Santino hay que darle Más minutos El enchufado Lleva 17 Bueno Don Gole lleva también El enchufado Callentos todos Callentos todos Si no lleva 17 Ojo Steven 3-4 lleva No está nada mal Eddie lleva ya 6 goles Con una asistencia 2-3 para Bastián Sevi lleva una asistencia Es el que menos ha jugado Es el cuarto centrocampista Frank lleva 2-3 Esa media punta Gabriel lleva 5 goles 2 asistencias para él William Hombre William mejor temporada Que la pasada temporada No marcó y ya lleva 3 En este año No son tampoco grandísimos números Pero bueno Por lo menos lleva 3 goles El Iparger no se ha estrenado ¿Cómo es esto? Está tardando ya ese gol Está tardando ya ese gol Demon lleva también un gol Una asistencia Carlos lleva 3 goles Una asistencia César lleva 3-2 Enre Juan 10 goles De momento Pichichi del equipo En esta temporada ¿Vale? Un poquito de repasito De lo que hemos hecho Hasta ahora Y nos queda un partido Contra el Alavés Para acabar el año Partido que vamos a hacer Por supuesto En simulación visual Cuidado el Alavés Buen equipo Por supuesto El equipo que viene de primera El equipo al que intentaremos Superar Cambios Buen rival el Alavés Pero venga Vamos a hacer cambios Vamos a sacar a Santino Por ejemplo ¿Quién estaba jugando También un poquito menos Sevi a lo mejor Está jugando un poquito menos Vamos a ponerlo por ahí Dimacius El Iparne no ha dejado Todavía su gol Tendrá que dejarlo En algún momento Por ejemplo En este partido Podría ser una posibilidad Me voy a llevar a William Y a Demon Porque Demon creo que Funciona bien ahí arriba Es un jugador más rápido Pero César también Deja cositas de vez en cuando No, mira Vamos a dejar así Vamos a poner a Juan Por ejemplo En la portería Y venga Pues movemos un poquito El equipo chicos Un poquito de movimiento Voy a cambiar las equipaciones Porque me estoy viendo Que me van a poner Los dos blancos Y ahora sí Espera, espera, espera Ahora sí Me vas a poner Uno blanco y otro negro ¿No? O uno azul y otro negro Espero que no se vea igual No lo sé, a ver No se van a ver igual Los colores, ¿no? Por favor No me jodas Vale, vale Se diferencia bien Chicos A la vez de la Unión Espectral En Mendizorroza Cuidado Buen rival Muy buen rival Le ganamos en la primera vuelta Y queremos comenzar la segunda vuelta Pues ganando también, claro Vamos Fuera, tío Vamos Joder La ha tenido otra vez En Rejuán, tío Que no marca Se va a acabar la primera parte Chicos No vamos a ir a empate a cero Hemos tenido alguna, eh Hemos tenido alguna También la vez ha llegado Pero hemos tenido alguna Para marcar No lo hemos hecho No se puede perdonar Contra este tipo de equipos, tío Pero yo creo que Alguna más tendremos en la segunda parte Y ahí ya sí que sí O marcamos O nada Oye, en Rejuán Le gol a la vez Tío Que injusto En serio, tío Hemos merecido ganar Pero vamos Qué partido, tío Ha sido un gran partido Ha sido un gran partido Quitando que en Rejuán No ha metido una Que el Ipargne también Ha tenido dos o tres Con definiciones lamentables Con un poquito de precisión Ganábamos el partido, tío Con un poquito de precisión Ganábamos el partido Y no solo ganábamos Sino que le habíamos metido Dos de distancia al Málaga Que ha perdido En fin En fin En fin Ha sido un gran partido Ha sido un gran partido Al margen de que Nos ha faltado ese Ese puntito de precisión Para ganarlo Nos ha faltado ese punto de precisión Para ganar el partido, tío Qué pena, tío Qué pena Qué pena lo que se nos ha escapado Qué pena Pero bueno No pasa nada Oye No pasa nada, tío Seguiremos Y seguimos en esa zona alta Porque además Aprovechamos que el Málaga Ha perdido Para incluso pasar al Al Málaga Bueno, estábamos por encima del Málaga, ¿no? Estábamos por encima del Málaga No sé qué estaba diciendo Estaba por detrás del Cádiz Pero ya era segundo yo El Cádiz sí que Sí que se ha distanciado Hasta tres Bueno Veremos si podemos ir recortando distancias Tenemos ahora El mes de enero, chicos Copa No sé cuándo, pero copa Copa ya en algún momento, ¿no? A ver, ábreme Ábreme esto Ábreme Copa del Rey Copa de España Están jugando aquí Una previa No sé por qué Yo no participo De esta previa ¿Cuántos equipos hay? Un 4-8 Son 16 16 20 equipos ¿Por qué ya no estoy aquí? Nos quitamos una ronda De copa A ver Casi que habría preferido jugarla, ¿eh? No por nada Sino por Por tener más oportunidades Para dar minutos a otros jugadores Pero bueno Que no nos ponen No pasa nada A ver, a ver, a ver Voy a hacer un repaso Voy a hacer un repaso De descontento Veo muchos jugadores descontentos Cesar Zarraro Veo muy descontento Repaso de descontentos ¿Qué os pasa? Aquí no, aquí ¿Qué pasa? Tiempo de juego Tranquilo Tiempo de juego 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 Tranquilos 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 Que diría Florentino Pérez Venga, que jueguen, tío Que jueguen los descontentos Porque están todos Descontentos por falta de minutos No por otra cosa Pues Vais todos al campo Vamos a sacar a Demon En la derecha Sí, podríamos sacar a Demon En la derecha Está feliz Quiere jugar También Santino está feliz Pero los que hay en los laterales Y en el centro de defensa Están felices también Y descontentos los laterales Así que Lo dejamos así, chicos Contra el Cartagena Hemos empezado A ver Yo creo que no hemos empezado Más la segunda vuelta Porque, joder Al final será la vez Le hemos sacado un empate A un equipo que viene de primera Vamos a ver si sacamos Una victoria ahora, ¿no? El Cartagena, tío Venga, va, va, va 4-2 Venga, ahí estábamos 2 de Gabriel 1 de César Zarra Y otro de Eddie Matthews Perfecto 4-2 Encajamos 2 Da igual, hemos metido 4 Las puertas a 0 Parece que no es lo nuestro, tío No, no, no No puede ser, ¿no? Pero mientras ganemos los partidos Me da igual los que encajemos Como si ganemos todos los partidos 7-6 Me da igual Me da igual Mientras ganemos el partido Por mí, perfecto Seguir ha cedido Hola, jefe Hola, jefe Cada vez que es Hola, jefe Hola, jefe Son tonterías Cada vez que viene Hola, jefe Son tonterías Mi caso Nos quedamos a uno del Cádiz Nos quedamos a uno del Cádiz Vamos a ir metiendo Un poquito de distancia Con los de atrás Ya el Valladolid está a 6 El Alavés está a 7 El séptimo Pues estará O a 7 O a más incluso Me gusta eso Y estamos a 2 del Malaga Que es tercero También me gusta eso Y justo nos enfrentamos al Malaga Y ya tenemos rivales La Copa es el Valladolid Joder, mira que habría equipos Mira que Mira que tiene que haber equipos Todavía de segunda Me toca el Valladolid O también hay equipos También hay equipos de primera No me voy a quejar Pero yo que sé Me podría haber tocado El Alcorcón El Ibiza Cartagena Sporting El Treife El 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 Huyska está ahí Más o menos también Pero me podría haber tocado Yo que sé El Por aquí no hay ninguno El Leganés Hay varios equipos Hay varios equipos Que me podrían haber tocado Peor es que el Valladolid Me ha tocado el Valladolid Veremos como lo gestionamos De momento hay partido Contra el Malaga Aquí Mira vamos a salir con todo Porque después vamos a tener El partido de copa Van a jugar todos los suplentes Así que aquí salimos Salimos con todo Intentar ganar al Malaga ¿Lo vamos a ver ahora este? Sí lo vamos a ver ahora Vamos a ver ahora Y en el siguiente episodio Seguiremos con la Copa del Rey ¿Afectará vuestra victoria anterior A los ánimos del rival? Espero que afecte Equipo suficiente Para mantener el ritmo Siempre a la misma pregunta Yo creo que sí Tío Yo creo que sí ¿Quién crees que acabará Imponiéndose en este duelo? No sé Pero si nos imponemos nosotros Que tenemos 12 ventaja Serán 5 Si empatamos Mantendremos 2 Que no está mal Y si perdemos Hay que decir que el Malaga Nos superará la clasificación Pero probablemente Siga teniendo el gol A verás Particular perdido con nosotros Porque le metimos un 1-5 Así que son esos Detalles A tener en cuenta Para este partido No voy a tocar nada Este es el 11 titular Estos son los mejores Vamos a enfrentarnos al Malaga En simulación visual esta vez Es curioso Que contra Malaga En este episodio Hemos jugado uno Y vamos a simular otro Pero sí Así es Y así Espero que ganemos los dos Ha marcado el Malaga La primera que ha llegado Con un tiro ahí Sin ángulo Y sin nada El primer palo Pero que dices Que gol es este Bueno Es completamente injusto Este resultado Evidentemente Ha tirado un tiro al Malaga Un tiro Ahí veis Un tiro Igual que en el partido Hemos jugado un tiro Pues igual Exactamente igual Ha llegado una vez Ha tirado ese tiro Que era un tiro al primer palo Que yo no sé Que probabilidades Tenía de marcar desde ahí Vamos ¡Vamos! Ahí está esa buena jugada Con Bastián Dando el pase ahí A Carlos 1 a 1 Venga Va, 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 va ¡Vamos! Ahí está Carlos ¡Vamos! Carlos con Gabriel 2 a 1 Chicos 7.78 Remontamos al Malaga Por favor Que no pase lo del Cádiz Que no pase lo del Cádiz De que de repente Me marcan en el 90 El empate a 2 el Malaga Después de haber remontado Vale, el minuto 90 No vais a marcar No vais a marcar No vais a marcar No vais a marcar Descuento No vais a marcar No vais a marcar Vienes Pestre Junior Venga, salimos Salimos, Gabriel Salimos Aguántala, aguántala Sacaba esto Sacaba esto Chicos, sacaba esto Ganamos 2 a 1 en Malaga Remontamos Y... El Malaga 5 El Malaga 5 Que remontada al Malaga Dios, les hemos recortado 6 puntos Porque yo he ganado jugando Y porque También hemos ganado En la simulación ¿Esto qué demuestra? Que si hubiésemos simulado A lo mejor el otro También habría ganado Vale, esa era No éramos Peores que en Malaga Acabamos de demostrar Que no somos peores que en Malaga Pero venga, lo tenemos ahí Chicos, lo tenemos ahí Muy bien Buena victoria ¿Cómo nos deja La clasificación? Me interesa ver ¿Cómo nos deja la clasificación? Porque estamos Primeros Vale, espérate Espérate El Cádiz tiene que jugar Avanza, avanza Avanza, avanza El Cádiz tiene que jugar Ahora otra vez ¿Cómo estamos? ¡Primeros! Porque el Cádiz No ha ganado Suma 47 Nosotros 48 A 5 del Malaga También a 5 del Huesca A 5 del Playoff Es decir, ahora mismo Estamos 5 puntos por encima Del Playoff Tiene buena pinta, eh Tiene buena pinta, chicos Pues yo creo que sin más Pero aquí vamos a ir dejándolo Buen punto para ir dejándolo Por cierto, he visto ya resultados En la Copa El Barça ha ganado, ¿no? El Barça ha ganado el Villarreal O Sassona la ha metido 4 al Huesca A lo viejo Que Huesca El Madrid ha perdido Contra el Sporting Vale, tiene mucho sentido El Ibiza ha ganado al Corcón El Sevilla se ha cargado al Málaga Y la Real al Cartagena Bueno, en Madrid parece que es el único Que ha hecho el pecho frío De los de primera de momento También el Villarreal que ha caído contra el Barça Claro Pero queda el equipo de segunda Queda el equipo de segunda Y eso me gusta para Para una posible ronda De octavos de final Vale, chicos Pues el siguiente episodio Copa del Rey Victorias Victorias Y más victorias, joder Y a ganar esta liga Si puede ser, claro Chicos Espero que os haya gustado este episodio Si es así, podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Chau Game over ¡Suscríbete al canal!